¿Qué tal amigos? Muy buenos días, son las 10 con 27 minutos, una disculpa que entramos un poco colgados, pero bueno, ya estamos, vamos a ir corriendo la programación poco a poco. Estamos pues hoy de plácemes, tenemos dos entrevistas bien interesantes, la primera estará desde Cuernavaca, nuestro amigo José Santiago, vamos a hablar de la acupuntura y de la acupuntura, la rama de la acupuntura cuántica, para la segunda parte ya llegó aquí al estudio Anabel Hernández, vamos a hablar de sanación con sonidos, esta sonoterapia y en particular con los cuencos de cuarzo, ya está todo listo, incluso ya están aquí en la mesa, en el estudio. Gracias Gabriel por la producción de radio con Lorena Coelho, muy muy buen programa, buena semana, gracias Gabriel. Bueno pues abrimos cámaras hasta Cuernavaca, José Santiago es un autodidacta que lleva pues años en el ámbito de la acupuntura y también pues estudió en la pues escuela tradicional china a través de este contacto de maestro alumno allá en Viena, Austria y bueno actualmente da cursos en línea y también presenciales y pues ya tiene cuatro textos, son tratados de hecho de acupuntura y por todo esto nos da muchísimo gusto hoy platicar con los expertos. José Santiago, muy buenos días, bienvenido a Conciencia Planetaria, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenos días. Si nos hablas un poquito de ti, de cómo ha sido esta experiencia tuya dentro del ámbito de la acupuntura, si eres tan amable y por qué ha sido tan interesante para ti como alternativa, cuéntanos y muy buenos días. Bueno, la acupuntura no es una medicina alternativa, es una medicina complementaria. Así es. Todas las medicinas tienen límites muy marcados, alopatía, homeopatía, a lo que tú me digas. Entonces las medicinas deben ser complementos unas de otras. La acupuntura la empecé a estudiar hace más de 35 años en la ciudad de Viena. Yo recibí enseñanza directa, como se hacía antiguamente en China, de maestro a discípulo. Yo estudié abate de marciales y mi maestro comenzó a hablar sobre estímulo al corazón cuando golpeaba la pierna. Entonces pregunté qué tenía que ver la pierna con el corazón. Y esa fue mi primera lección de acupuntura a través de las líneas o meridianas. Y después la desarrollé durante mucho tiempo como autodidacta en México. Y he escrito cuatro libros, uno de ellos prologados por el doctor Iván Gilich, aquí en Cuernavaca. Sí, un gran sabio. Y es su apuntura, usando sus dedos. Ahora, ¿cuáles para ti serían las características o beneficios sobre esta forma integral de salud? Bueno, que no causaría tanto daño a la medicina occidental con sus medicamentos. Es un fenómeno que llamamos diatrogénico, diatromédico, génesis origen. Era entendido de lo que produce el médico en una enfermedad tratando de curar por otra. La acupuntura tanto tradicional china como la acupuntura cuántica lo que va a hacer es por medio natural restaurar la salud de las personas siempre y cuando haya un equilibrio en su nutrición, su medio interno, incluso su forma de pensar. Entonces el daño no es colateral, no hay daños secundarios en esta medicina. Se puede abaratar, se puede llevar a todas las partes de la república, aún en las montañas más pobres de Guerrero o Oaxaca. Y no se requiere ni grandes inversiones ni grandes institutos. Por supuesto que esto afecta intereses económicos de la industria farmacéutica. Sí, ya lo creo. Porque bueno, a los médicos y a las farmacéuticas pues les interesa el que los clientes, en este caso pues ya casi no pacientes, pues no enfermen, más bien consuman medicamentos. Y a la medicina integrativa, como tú bien dices, complementaria, le interesa que el paciente pues se mantenga sano. Pero bueno, más allá de estas contradicciones del estilo de medicina, el estilo de salud, háblanos de tus textos. ¿Cuáles fueron para ti el interés de poder escribir y qué temas trata? Bueno, uno de ellos fue el hecho de que mi hija Brenda Olimpia, a los cuatro años, después de ponerle una vacuna aquí en México, desarrolló meningitis. ¡Wow! Aquí, por cierto, escribió otro libro que se llama Dogmas de la Medicina, donde demuestro ahora científicamente el daño que puede causar todas las vacunas a los niños, pero apoyado de forma científica y seria. Sí. En aquel tiempo enfermó mi hija Brenda después de ponerle la vacuna triple. Sí. Y no tuvo otra alternativa más que desarrollar y especializarme en la medicina, en la acupuntura a través de radio láser. Miren. En aquel tiempo, mi prima, la doctora Gloria King, de la Ciudad de México, era experta en estímulo láser. O sea, tú puedes usar la acupuntura tradicional estimulando con agujas de acupuntura. Sí. Pero también puedes usarlo a través de un estímulo láser, con un láser blando, y desarrollamos una técnica que salvó la vida de mi hija después de ser cuadripléjica y de tener hidrocefalia, o sea, agua en la cabeza. Sí. Y de los peores pronósticos de los médicos o neurocirujanos y cirujanos, los mejores de la Ciudad de México. Sí. A pesar de todo esto, logramos sacar a la niña gracias a esta aplicación de acupuntura moderna a través de láser, y fuimos los primeros hace veintitantos años en demostrar que la medicina, la acupuntura, podía enfrentar enfermedades que antes ni siquiera eran imaginables. Es increíble cómo podemos encontrar alternativas, y para nosotros aquí en Planeta 2013, viene siendo pues muy sustantivo el hecho de que la mayoría de los terapeutas, la mayoría de los expertos en diferentes disciplinas, se hayan acercado por un evento personal que les hizo buscar alternativas, y en la mayoría de los casos no solamente las encontraron, sino que además hicieron toda una carrera debido a la respuesta tan importante que representó en sus vidas, ya sea para ellos o para sus seres queridos, este tipo de medicinas, como tú le llamas, complementarias. Entonces, este tratado al que tú te refieres, ¿cómo se llama? Bueno, primero fue acupuntura tradicional china, que es el método tradicional que se usó hace más de tres mil años en China, y desarrollamos los países de una forma espectacular, como es Francia, Cuba, Rusia. Este método es el tradicional. Después escribí el método que llamamos auriculoterapia, que es a través de la aurícula del oído externo, de la oreja, hay más de 75 puntos, y cada punto está conectado con una parte de tu cuerpo. Esta es una escuela también particular en China, son como las escuelas de samba en Brasil. Sí, cada una tiene una particular forma de entender lo que desarrolla. En la medicina china, igual hay un número de escuelas que desarrollan diferentes técnicas. Entonces, yo use la acupuntura tradicional china, la auriculoterapia, el tercer libro se llamó Acupuntura avanzada, que era para acupunturistas que ya tenían un historial de conocimiento ya, cuando menos unos 10 o 15 años, de conocer la acupuntura, y para ello fue dirigido este nuevo libro que se llamaba Acupuntura avanzada. El doctor Ivan Ilich, aquí en Cuernavaca, amigo mío, cuando le llevé los libros para que me lo revisara y me diera su opinión de los textos, le digo que por qué no escribí en un libro sencillo, lejos de tecnicismos o de dogmas, hablo de la medicina china, que usaba un lenguaje claro que fue dirigido a todas las personas y que se apoyaran plantas medicinales y de aquí de la región de Morelos, puesto que aquí es donde yo no encuentro en Cuernavaca. Entonces, desarrollé el libro que se llama Usando Sus Dedos o Acupresión, que fue prorrogado por el doctor Ilich. La famosa digitopuntura. Entonces, tú lo que nos comentas, y para los amigos que no están relacionados con la acupuntura, es que no necesariamente tenemos que utilizar agujas invasivas, que siempre está el tema de que si están desinfectadas, de que si son nuevas, de que por qué vas a punzar el cuerpo, y para evitarnos todo este asunto de la aguja, que de hecho yo me acuerdo hace 20 años, estaban esterilizadas, había unas cajitas que pasaban por altos niveles infrarrojos de luz ultravioleta, que pues mataba todas las bacterias después de haber servido, y pues esas agujas se seguían usando. De hecho, una de las virtudes de los médicos acupunturistas con los que tomaba yo clase hace más de 30 años, se apreciaban de que tenían herencia de esas agujas por dos y tres generaciones, eran como objetos de colección casi casi, incluso agujas, a veces tenemos de punciones muy largas, hasta agujas de 30 centímetros, imagínate una cosa así. Entonces, hoy han cambiado obviamente las políticas, sobre todo debido a las regulaciones de las autoridades de salud, y pues una de las alternativas ha sido el láser y la luz acupuntural sobre las zonas acupunturales, José. Sí, bueno, de hecho, siempre se nos atacó. Fue un fenómeno muy interesante el desarrollo de acupuntura en México, porque primero hace 30 años que mencionas o más, fuimos tachados de brujos. Es verdad. Y entonces, los médicos nos veían como una competencia, jamás teníamos una competencia para ellos. Así es, un complemento. Y no teníamos o no teníamos intención de competir con ellos, porque la medicina alopática tiene un rango muy específico en el cual se debe aplicar y otras en que no se debe aplicar. Sí. Entonces, se atacó diciendo que la acupuntura podía desarrollar hepatitis por contagio. Imagínate. O el SIDA. Lo cual era una aberración para la mala información de nuestro país, porque las agujas se deben usar. Por ejemplo, si tú vienes a una consulta, se te dan tus propias agujas nuevas que se abren en tu presencia, se te colocan, después de 20 minutos se te reintegra, se te regresa, en un recipiente y te las llevas. Sí, de hecho te las puedes llevar, claro. Te las debes de llevar. Esta es tu garantía de que nadie por accidente podía usar una aguja de ángel. De nuevo. En la acupuntura seria no existe este problema de contagio. Sí. Pero es no solamente el ácer que se puede usar como estímulo, la electropuntura se puede usar como estímulo, la moxibustión se puede usar como estímulo, y obviamente la digitopuntura. Claro. Muy bien. Ahora, cuéntanos para los amigos que están escuchando este tipo de disciplinas que son muy importantes porque son tan antiguas en la cultura asiática, particularmente de China, los tratados del emperador amarillo, Juan Ti, estamos hablando de casi 1600 años antes de Cristo, y pues si le vamos sumando están siendo revelados apenas en la Edad Media, cuando se tiene contacto hacia el Imperio Amarillo, pero estamos hablando de una calidad en términos de una salud de la comunidad a partir de esta filosofía de vida que incluye la armonía de las energías del cuerpo. Cuéntanos esta importancia de la suficiencia de esta disciplina para los chinos y ahora para todo el planeta. Bueno, como todo el mundo sabe, uno de los países más poblados del mundo es China, y su sistema de salud es impresionante, impresionante, efectivo, cosa que no tenemos en nuestro país, con toda la infraestructura y todos los miles de millones de pesos que se invierte, tenemos un sistema de salud opérrimo, y los chinos tienen un sistema impresionante, y todo ha sido a base de medicina tradicional china, incluso la medicina china se desarrolló porque en el Imperio, cuando Mao Zedong se levanta en su revolución cultural, ordenan que sean muertos todos los seguidores de Mao Zedong, y lo único que tenía Mao Zedong para sobrevivir en esa persecución imperial fue la medicina tradicional, eso fue lo que los salvó, y después imperó en China. Ahora, la medicina neopática en China hasta hace 30 años también era vista como brujos, y un médico se paraba ya, porque todo el mundo de los chinos decían estos son brujos, estos son chamales. Era al revés. Es una cuestión cultural, lo que aquí nos achaban a nosotros. Déjame decirte otra cosa muy importante. Por favor. En ese tiempo, los médicos nos atacaban y se reían de nosotros, y ahora resulta que el politécnico, la UNAD misma, el chapingo, enseñan acupuntura. Así es. Esto ha sido algo en Occidente muy, muy señalado. Primero se burlan, después atacan con toda la rabia posible, después dicen que es posible que sí funcione, después dicen que ellos son los únicos que pueden aplicarla y enseñarla, después dicen que ellos fueron siempre los únicos detentadores de este sistema. Entonces, tenemos que aclarar, que la medicina tradicional china fue desarrollada, al menos en nuestro país, por personas que trajimos el conocimiento a América, en este caso, el mío, a México. Y no pueden ahora decir que solamente los médicos pueden usar acupuntura, porque el sistema neopático no tiene absolutamente nada que ver con el sistema chino. Son ciencias y artes totalmente diferentes, y la medicina tradicional china debe defenderse como un proceso histórico, de generación a generación, que no requiere una universidad para ser avalado, y menos para ser legítimo. Es algo que culturalmente yo siempre trato de explicar a las personas. Ahora, el libro de Juan Ign, el Sohwein, el Emperador Amarillo, usa un lenguaje tan complicado que ya no es para los culturistas, pero les cuesta trabajo. Mucho trabajo seguir. Sin embargo, aquí es donde yo quisiera hacer un pateaguas con acupuntura cuántica. Por favor. Cuando yo enfrentaba, por ejemplo, la meningitis, estoy hablando de enfermedades serias, enfermedades que te ponen en jaque, a ti y a todo el sistema médico en cualquier parte del mundo. Cáncer, esclerosis múltiple, diabetes. Cuando me encontraba frente a estas enfermedades, yo y los médicos no podíamos hacer ya nada, entonces no teníamos más que esperar a que la persona falleciera, entonces no me conformé con esto. Comencé a investigar, y a investigar como soy autodidacta, disculpa, comiencé a investigar, y encontré que ciertos principios de la mecánica cuántica, ciertas leyes podían ser aplicables a la medicina, en este caso a mi medicina, la acupuntura. Entonces, traje principios de la mecánica cuántica, la acupuntura, y comiencé a desarrollar también un estudio que se llama el medio interno. Esto es, cuando te enferma una persona, el médico busca rápido bichitos, bacterias o virus, y luego la pastillita rosa o la azul. Cuando no encuentran bichitos, no encuentran la pastillita azul, ni la rosa. Entonces dicen, ah, no sé lo que pasa. En el medio interno enseñamos nosotros que no es así. Primero el medio interno se enferma, y luego produce bichos, bacterias y virus, no al revés. Entonces, la medicina alopática lo que hace es encontrar virus y bacterias, y decir, ah, ya las adiviné, había una bacteria que se llama M4, ya no está. Pero el problema es que se sigue generando en el medio interno, un lugar adecuado para que se desarrolle M4, M5, M6, M7, y no es puerto de nunca acabar. Claro que esto genera grandes cantidades de dinero, a toda la mafia de la industria farmacéutica, que nos causa un gran daño, que yo llamo el cártel de la droga legal, o sea, el medicamento. Sí, es tremendo. Yo en el medio interno, y lo apliqué con la acupuntura cuántica, ahora podemos salvar a muchísima gente del fenómeno del cáncer, del fenómeno de la diabetes o la esclerosis múltiple. A ver. Es muy importante porque es una extensión de. Sí, voy a hacer unas menciones de algunos saludos, Luis Felipe nos saluda desde Cabezolandia, esto bien interpretado es Mérida con los bochitos cabezones, Luz María García Besné, buenos días Luzma, ¿Cómo estás? Te queremos. Una hermana, amiga de hace muchos años, dedicada a las artes corporales de la danza, y bueno, a todos los que han estado participando, Elizabeth Chávez, Suren Kier, pues les mandamos un cariño aquí desde la Ciudad de México, y pues a todos los amigos que nos están viendo en otros países, que ojalá puedan estar compartiendo estos videos, porque están siempre llenos de información que les va a ser bien interesante. Doctor, se nos acaba el tiempo y me gustaría que nos dieras un ejemplo entre la acupuntura tradicional, esta que estás comentando, auriculoterapia, digitopuntura, la medicina china, la moxibustión, etcétera, y la acupuntura cuántica. ¿Cuál sería el punto de diferencia antes de cerrar esta entrevista? A invitarte a que, pues ya, de manera constante, estés con nosotros, dándonos interesantes temas de esta medicina de la salud, que es de manera integral. Adelante, José. Sí, primero te claro que no soy doctor. Sí. Nunca me interesó estudiar la medicina. Sí. Además de que la medicina para ser doctor tienes que tener doctorado, no licenciatura. Así es. Pero me conformo con el título humilde del profesor en acupuntura. Venga. ¿Cuál sería la diferencia de la acupuntura cuántica? La acupuntura cuántica, mejor dicho, la acupuntura china llega hasta un límite muy específico, donde comienza la acupuntura cuántica. Sí. Lo que no puede es curar con la medicina tradicional china, que son 100 enfermedades. Sí. Hay todavía 30 enfermedades gravísimas que la medicina agupática no puede curar, donde ya la acupuntura cuántica puede curar. O sea, donde termina una comienza otra. ¿Dónde aplicas esta medicina cuántica y cómo se aplica? Bueno, normalmente yo soy un investigador que tengo que tener 4 o 5 horas diarias de investigación todos los días durante 20 años y doy cursos a través de línea, a través del internet, Skype, a las personas, no solamente a los médicos, sino a las personas que quieren estudiar y aprender algo diferente. Entonces, te salgo de estos cursos que aplico primero de forma teórica y práctica desde la ciudad de Cuernavaca. Ok, pero si la acupuntura tradicional es a través de los puntos acupunturales, ¿la acupuntura cuántica a través de qué la puedes implementar? ¿A través de qué la puedes realizar? Perdón, está basada en el desdoblamiento del tiempo de Garnier. Tú tienes un doble cuántico, y todas las personas que nos escuchan y yo tenemos un doble cuántico. Sí. De acuerdo a una teoría de que las partículas están desdobladas. Bueno, ¿ese doble cuántico dónde está? Viene a nivel tuyo interno, a nivel molecular, más del micropósmos. Entonces, es un aspecto bioquímico de tu cuerpo. Sí, de acuerdo. Tú crees que tienes un cáncer, y el oncólogo te dice que no tienes solución y te vas a morir. Sí. El doble cuántico no hace más que desarrollar y acelerar el proceso de tu muerte, porque tú se lo dijiste. Ok, esto está muy bien, pero yo lo que quisiera entender, para que los amigos también lo tengamos claro, es a través de una tarjeta, es a través de una vibración, es a través de qué se aplica la acupuntura cuántica. Cuántica. Te entiendo, te entiendo. No, 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 no se le quiere ningún equipo costoso, porque queríamos en lo mismo de consumismo, a lo tanto. Sí, sí. Todas las herramientas cuánticas están dentro de tu cuerpo. Perfecto, perfecto. Y yo puedo activarlas a distancia, de aquí a donde estás tú, o de aquí a China. Pero le podríamos llamar bioenergética, bio-psico-transformación, es decir, el campo cuántico, pues como quiera que sea, es el mismo, puede ser denominado de distintas formas, pero al final es el campo de energía, que estamos interactuando, este doble cuántico en el universo desde siempre. Entonces, es así como tú también trabajas, ¿no? Sí, sí, no, no hay gran bimantismo en esto, toda la herramienta está dentro de tu cuerpo, y se puede usar a través de la acupuntura cuántica. Sí. Y no necesitas ni equipo, ni cosas extrañas. Puedes llamarlo como tú quieras, el nombre no tiene ningún sentido. Exacto. Solamente es una especie de adorno, para decir algo que es muy sencillo. Sí. La acupuntura china es cuántica, ¿eh? Sí. Está basada en chi, que es energía, y la energía tiene fotones, electrones, protones, es cuántica. Sí. La acupuntura cuántica. Lo único que hice yo, es extender y aplicar la acupuntura china, y cuando la acupuntura china no funciona, con las agujas, o con el láser, o con lo que tú uses, Sí. empiezas a aplicar la acupuntura cuántica, y lo puede hacer cualquier persona en el mundo, sin grandes inversiones, ni costos, ni grandes dependencias. Maravilloso. Bueno, pues estamos al final de esta entrevista, José Santiago, profesor de acupuntura, maestro de acupuntura, si nos puedes hablar de tus redes sociales, cómo hacer contacto, y como tú bien dices, si tienes esta facilidad de dar el apoyo, de dar este servicio de salud integrativa, a través del Skype y a través de las redes sociales, pues que los amigos, aunque están fuera de Cuernavaca, pues que te contacten. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo pueden hacer ellos contacto contigo? De tres formas. Uno, en Facebook, en mi página se llama, Acupuntura Cuántica Cuernavaca. Acupuntura Cuántica Cuernavaca. Muy bien. Sí, más de 5 mil seguidores hay ahí. Sí. En el correo, acupuntica, acu, todo pegado, acu, acuantica, ok, arroba gmail.com. Muy bien. Y mi teléfono en Cuernavaca es 380 10 23, lo repito, 380 10 23 en la ciudad de Cuernavaca. Así es, con la clave helada 777. Muy bien. José Antonio José Santiago Benítez, Máster en Acupuntura, fue un placer, fue un gusto charlar contigo, seguramente nos está escuchando ya relaciones públicas, para que te volvamos a invitar y seguir charlando sobre estos temas, hablar de los cinco elementos, hablar sobre estos campos energéticos que tenemos, pues en nuestra estructura, una parte bioelectromagnética, es algo interesantísimo de cómo generamos cambios en la red del azúcar, que al final es una red de hidrógeno, y que nos permite conocer que somos una unidad de diferentes capas, capas bioquímicas, capas emocionales, capas electromagnéticas, capas mentales, incluso sobre imágenes, es como construimos nuestra realidad. Así que José, pues un gusto platicar contigo, seguramente estaremos contigo muy pronto. Te diga buenas tardes, gracias. Gracias, hasta luego. Bien, pues regresamos aquí al estudio, son las 10 con 53, vamos a utilizar un poco del tiempo de nueva mujer, Ceci Su, que es nuestra conductora, estará con nosotros en un momentito más, y para no cortar la transmisión, en este momento vamos a una pequeña pausa en televisión, no se vaya, esto es Conciencia Planetaria.